Lleva, trueno, relampaguee, mira aquí tenemos otro paciente hermoso, eh papacito, bueno mi amor lindo, mira, menú variado de varias pepitas, vean, aquí se ve mejor, miren, ven, ya comió, ya comió, ya probó la variedad de pepitas, come mi amor, yo siempre le sirvo revueltico porque es que así comemos de todo, come mi bebé, y aquí hay agüita, mira, toma agüita, toma, come y hay unos chicos en la calle que son más difíciles que otros, este niño es muy difícil porque toca rogarle y rogarle, me acerqué ahorita porque ya me voy a ir, estoy repartiendo comidas y miren, ya está, ya se comió una buena porción, casi media libra, la otra vez el otro, un perrito ahí amarillito se comió un kilo, ya, listo, bueno, él ya va a ir a hacer su recorrido, ellos hacen recorrido por la mañana, por la tarde, por la noche, ahora yo creo que él ya va a ir a hacer un recorrido por allá hasta el pueblo, lo importante es que ya comió, ¿quieres otro poquito papito? bebé, ¿quieres otro poquito o ya? ya, no, ya se comió media librita con eso, ya tiene para otro rato, chao mi bebé lindo ay, divino, miren, aquí estamos, aquí estamos comiendo, terminando de desayunar con la reina Lady Barbie, mira, ahí llegaron los chulitos, ¿sí ven? hay serpientes, iguanas, zarigüeyas, ardillas, aves de todas las especies y me toca irme porque este angelito hermoso, ya me voy mi amor, él viene y come aquí también pepitas y toman agüita de acá, miren, este es el comedero de los chulitos también les hemos podido tomar unas fotitos lindas, llegó Paul Walker, hola mi vida, allá está Orión abajo bueno, toda esta constelación de estrellas de Hollywood, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Elvis Presley, Michael Jackson, Bon Jovi, Mick Jagger, mejor dicho tenemos a Brandon, tenemos a George Michael, no, mejor dicho, ya me voy mi amor, mira, está el chulito, está esperando está esperando que me vaya, ya me voy, ya me voy, ya me voy porque de verdad ellos ya tienen que tomar agüita y comer y estos niños lindos también comen pepitas de lo que yo sirvo, de la comida que yo sirvo así que nos vemos mamita, Lady Barbie, me voy porque ya llegaron los chulitos a comer este churro, es el churro más churro de los churros, hasta de los de la panadería que esto mi amor lindo, precioso, está precioso, más blanco no se puede ver está divino mi bebé, que esto mi amor, ya trabajo toda la noche y ya se va a ir a dormir a la oficina que descanse mi amor, está todo lindo Trotsky, nuestro bebé hermoso Gracias, Pucho, 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 Chau